Hemos aprobado en este Parlamento una resolución en la lucha contra el cáncer, en la que los socialistas hemos puesto en manifiesto lo importante que es luchar contra esta enfermedad que puede ser la primera causa de muerte en Europa hacia el año 2030. Y hemos puesto de relieve la necesidad de aumentar la justicia social y abordar las desigualdades en lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Porque lo hemos visto, lo hemos palpado con decenas de expertos. Las desigualdades en Europa en lo relativo al cáncer son inaceptables. Las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos no deben determinar su salud, desde luego en el cáncer menos que en ninguna enfermedad. Por lo tanto, hemos avanzado en este camino, pero también hemos avanzado en cuanto a la investigación, también en cuanto a la prevención, aunque hay ciertas lagunas que debemos mejorar. La detección precoz también será uno de los puntos fuertes de este informe y creemos que necesitamos nuevas reglas para mejorar en conseguir un diagnóstico precoz de los pacientes con cáncer. La pandemia ha dejado una gran bolsa de personas que no han sido diagnosticadas a tiempo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y, por supuesto, en investigación, Horizonte Europa y esa misión cáncer tiene que ser un elemento disruptor para mejorar la lucha contra el cáncer en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!